¡Feliz día de padre! Para todos Ya sé que es un poquito tarde Siempre publico cosas ¿Cómo se llama? Tarde, ¿no? Desde la mañana Pero no, ni modo Nosotros vamos a comer algo rico A ver qué nos prepara el destino No tenemos idea Dónde ir, la neta estábamos De hueva en la casa Estamos cansados, pero bueno Pero ya Se va a meter el solecito Y pues vamos a ir Al día del padre Hoy me van a festejar mis niñas Ajá Sí, all right Let's go, let's go, let's go No sé, no sé a dónde me van a llevar Pero yo nada más vengo manejando a lo loco No, no, no Sí, algo chido Algo chido este día Sí, algo bien Pero bueno Ahorita les comento a ver A dónde me van a llevar Qué me van a invitar All right, let's go Y está abierto Y vengan dentro Chumorochum Ya tenemos sushi Un poquito de todo Acá tenemos más platos Y está abierto Let's go Ahorita me vas a invitar, ¿verdad, mi amor? Sí ¿Me vas a invitar a la comida? Sí ¿Qué me vas a invitar a la comida? ¿Sushi? Sí ¿Sí? ¿Y mamá? ¿Está bien? Viene cargando las maletas Éramos equipo pesado, ¿verdad? Sí All right So A ver qué me llega a la comida All right Ok, pues voy a pedir Aquí está el menú Ahorita tiene muy buenas cosas Se ve que tienen variedades sushi y eso So, ahorita voy a pedir ¿Cómo se llama? Voy a pedir Me traes un Marisierra, ¿no? Un marisierra Ok Unos camarones en marisierra ¿Algo más que se les ofrezca? Sí, otro marisierra, por favor ¿Oye, pediste? ¿Oye, pediste? Ok, ok Tengo unos camarones empanizados Unos nuggets Y un marisierra Sí ¿Sí? ¿Se les dio los maris? Gracias ¿Me llevó este? Sí Gracias 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 Pues bueno, pedí un marisierra A ver A ver A ver qué show, ¿no? Esperemos que esté buena Me recomendó en este lugar Vamos a probar Vamos a ver A ver qué show Es ya el padre Ay, ¿sabes qué? Ahí está Ahí está Ahí está Es ya el padre Pues bueno, hay que probar algo diferente Pero bueno Este... ¿Seguimos? A ver, les cuento A ver qué nos fue Va Ok, pues ya llegó ¿Tienes listo? A ver Un marisierra Mi hija pidió Un sushi Chicken 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 Tinders O chicken nuggets Y de este lado Tenemos Órale Camaroncitos ¿Se ven buenos, eh? Un doradito Un doradito A ver Se ve más chido el mío, eh La neta ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Tú cómo ves? Yo digo que sí Una large coke Una large coke Let's go Bueno, amigos Pues bueno Ya este Ya comimos La verdad es que Sí está bueno Este Está rico el sushi Que se le ven aquí Sí está bueno Sí lo recomiendo Y está sobre el Sixty Freeway Y La grow Se llama Ay, dale No me acuerdo ¿Cómo? Isla ¿Cómo? Isla Yo como Yo me lo como ¡Ja, ja, ja! Feliz del padre de todos Gracias, gracias A los libros Y Atentos en el próximo video ¿Va? A los libros Adiós ¿Te gustó, Jazz? ¿Sí? ¿Sí estaba rico? ¿Sí? ¿A ti, mi amor? ¿Te gustó? ¿Sí? ¿Sí estaba bueno? Alright Ok Sí, sí, sí estaba bueno Estamos en la ciudad De Ontario ¿Qué, mi amor? ¡Corre, vale! ¡Corre, corre, corre! ¡Ahhh! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!